Pues sí, la selección española está en un problema bastante serio y no solo porque anoche se confirmase el positivo en Cowboy 19 de Sergio Busquets, centrocampista y capitán de esta selección española para la Eurocopa 2020. Ya sabéis, se confirmó anoche y como digo, esto no es solamente un problema de que Busquets haya dado positivo, va a carrear un problema bastante más gordo y esperemos que todo quede en el positivo de Busquets, que dentro de lo malo sería lo mejor. ¿Por qué? Esta mañana se han realizado pruebas de PCR a todos los jugadores, esta tarde se están en los resultados, se va a confirmar que no haya ningún positivo más y a partir de ahí podremos ver qué se puede hacer en esta selección. Dentro de lo que ya está confirmado, dentro del positivo de Busquets, ¿se puede solucionar? Sí. ¿Busquets va a abandonar la convocatoria? No. Preguntas que me hicisteis, ¿puede España traer un jugador nuevo a la convocatoria? Por supuesto que puede, por lesión y por enfermedad se puede traer un recambio. ¿Quién es el recambio? Bueno, Miquel Merino, Subimendi y Canales son los mejores posicionados para llegar a esta convocatoria. Para mí, el ideal es que llegue Canales. ¿Por qué? Tiene los conceptos de Luis Enrique, sabe muy bien cómo quiere Luis Enrique que juegue a sus jugadores, ha venido a unas cuantas convocatorias ya, lo ha hecho bastante bien y creo que es el jugador que más y mejor puede adaptarse y aportar a esta selección sub-21 y seguramente sea el elegido de Luis Enrique. ¿Qué más puede pasar y cómo se puede dar todo esto? ¿Por qué digo Canales? Porque ya está Rodri para suplirlo en el centro del campo, que es el repuesto natural de Busquets. A parte de Rodri, puede jugar en esa posición, Coque, Thiago, Marco Llorente y compañía. Canales puede adaptarse a otras posiciones, podría llegar a jugar de extremo izquierdo, extremo derecho, podría llegar a jugar de interior, incluso en esa posición. Así que creo que te puede aportar un poquito más Canales. A parte de tener ya los conceptos, que es lo que te pueda aportar a lo mejor Zubimendi o Miquel Marino, que acabas de ir de una lesión. Fuera de todo esto, fuera de suplir a Busquets, recordemos que Busquets ha cogido COVID, nos ha roto una pierna. En dos semanas estará disponible para Luis Enrique otra vez. ¿Esto qué quiere decir? Que para el último partido de la fase de grupos, 100% que estará Busquets convocado con la selección para ese partido y a partir de ahí todo lo que venga. Así que ese no es problema, Busquets va a seguir, pero se puede traer a otro jugador más a la convocatoria. Fuera de esto, aparte de todo el tema que ya acabo de comentar de la convocatoria y demás, que ya se ha resuelto una duda, que muchos me preguntasteis ayer por Twitter y alguno incluso por mensaje directo, os voy a comentar lo siguiente y otros casos que se pueden dar y otras alternativas que pueden haber. Si no hay ningún positivo, todo se quedará así. Si solo se queda en Busquets, todo se quedará como está y todo se irá con normalidad. Si hay positivos, tocará empezar a hacer cambios, a sacar jugadores de convocatoria y a tener que meter jugadores nuevos. Eso para empezar. Siempre y cuando se queden menos de 11 jugadores. Es complejo de explicar, pero bueno, os lo voy a explicar con tranquilidad. Si ahora, por ejemplo, hay un brote de 8 o 9 jugadores, Luis Enrique tiene dos opciones. Llamar a un jugador más, aparte del que llame para su plena de Busquets, podría llamar a un jugador más. Y aparte, bueno, tendría la opción de o cambiar jugadores de la convocatoria por enfermedad o lesión, o esperarse a que se recuperen y tenerlos para la fase final o para cuando lleguen. Y primero jugar con los 11-12 que le queden disponibles. No sé cómo lo harían, es un lío bastante interesante, pero bueno, esas son las opciones que se pueden dar. ¿Cómo va a afectar esto, aparte de que hayan contagiados por COVID? Esto no solamente va a afectar a, uy, Busquets no está, qué pena, no va a estar para el partido. Lo primero de todo, desearle la pronta recuperación a Busquets. Lo segundo, España tenía un partido de preparación, el último partido de preparación, el martes, en Butarque, en Leganés, en Madrid, a las 9 de la noche contra Lituania. Un partido muy importante para corregir errores que ya obtuvo y cometió contra la sección de Portugal en el Wanda Metropolitano, para coger matices, para coger conceptos de cara al primer partido de la Eurocopa. Creo que era algo muy importante y este partido ya no lo va a poder jugar ningún jugador de la absoluta. Lo va a tener que jugar la selección española Sub-21, este partido ya España no lo puede jugar y España, en caso de que vaya con esta selección, todo se quede como está, empezará la Eurocopa sin su modelo de centro defensivo, sin su capitán y sin haber jugado el segundo partido de preparación. Vamos, empezamos otra vez muy mal. Esto me recuerda ya, parece que nos ha mirado un tuerto a los españoles, a la selección española, porque ya en el Mundial de Rusia 2018, Lopetegui se dio el piro, desapareció, eso fastidió bastante el ambiente del vestuario, tuvo que venir un entrenador a falta de también 7-8 días del Mundial y ahora pasa esto. Bueno, veremos lo que ha acabado ocurriendo, esto la verdad que es un problema bastante grave, como digo, va a jugar la Sub-21, no hay casi solución para esto en el sentido de tienes que ir a jugar con lo que tienes, tienes que ir a jugar con la preparación que tienes, esos entrenamientos que te queden, tienes que hacerlo lo mejor posible y a partir de ahí se podrá ver qué es lo que va a suceder. La selección española, la REF, para los que tenéis entradas para mañana por la tarde en Butarque, que sepáis que hasta hoy a las 2 de la tarde las podíais devolver y si optáis por ir, la federación también os va a devolver el 20% de la entrada por haber ido al partido. Recordemos que el partido lo juegan, la Sub-21 no va a ser lo mismo que si lo jugara la absoluta, porque la Sub-21 no se juega nada, es un equipo que ha estado eliminado ya del europeo Sub-21 y que va a jugar por hacer el papel de jugar, porque hay jugadores que no pueden estar y ellos no van a estar en el europeo, por lo menos ninguno de ellos. El único que podría llegar ahí es Sub-Mendy o Antonio Blanco en alguna de aquellas, pero ni eso y no creo que vayan. Luego ya, puntos a dar la vuelta, puntos a tocar. ¿Esto cómo puede afectar a la selección, aparte de ya lo que he comentado? ¿Cómo puede seguir afectando? El tema físico va a ser muy importante, esperemos que no haya ningún contagio, porque si empiezan a haber contagios, cuando todo esto del tema del COVID se les pase, deja secuelas o suele dejar secuelas y esto puede ser perjudicial para algunos jugadores, para su recuperación y sobre todo para volver a acogerse de cara a los tramos tan cortos que hay entre partido y partido. Hay 4 o 5 días entre partido y partido y esto puede ser bastante preocupante. Aparte de esto, he leído también por Twitter, he visto culpas a la selección española, he visto culpas a los jugadores de que sin el Barça nos han contagiado, ¿cómo se contagia en la selección? A ver, a ver, a ver, hay gente a pie de calle, hay gente a pie de calle que lleva toda la pandemia, toda la cuarentena, ha estado todo el tiempo y ha llevado un año sin contagiarse o que ha llegado hasta el día de hoy sin contagiarse y ahora que ha salido la vacuna, pues han salido un momento, por lo que sea, incluso con mascarilla, se han tocado o lo que sea y ya está. Y se han contagiado, pase y al próximo, ha sido así. Puede pasar esto en cualquier momento, es un virus, no es una cosa que tú la veas, puede estar en cualquier sitio, tú no la ves y te puede pasar. Y la culpa no es ni de Busquets, ni de la selección, ni de ningún protocolo, ni de nada. Recordemos que los jugadores son personas como todo el mundo, tienen que hacer vida normal y corriente dentro de lo que se pueda, dentro de las medidas que se puedan y esto es una de las posibilidades que puede pasar y que hay que tener en cuenta. Ha pasado en otros equipos, va a pasar hasta que todo el mundo esté vacunado, todo el mundo esto se haya controlado, cada vez está pasando menos, pero puede pasar. Es una de las posibilidades que pueden darse porque son personas, no son robots y tienen también el derecho de hacer su vida dentro de una seguridad y una medida, está claro, y dentro de una pequeña burbuja que ellos tienen, pero al fin y al cabo son personas, se pueden contagiar. Y por lo demás, ya está, estas son las ideas que yo quería comentaros, estas son las opciones que tiene la selección española, todo lo que puede pasar, veremos lo que acaba ocurriendo, sobre todo hay que esperar a que esta tarde la PCR salga negativa, ojalá salga la PCR negativa de todo el mundo, que Busqued se recupere lo antes posible y todo se quede en un susto y en una aneducta y España pueda hacer una muy buena Eurocopa. Ya sabéis, si no estáis suscritos, suscribiros, activar la campanita para no perderos ninguno de mis... Ya sabéis, si no estáis suscritos, suscribiros, activar la campanita para no perderos ninguno de mis vídeos, darle like, compartirlo con tus amigos para que el canal siga creciendo y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima, ¡Adiós!